Una estrategia que funciona, que va bien, que te ayuda para mantenerte activo y movimiento es un poco, muchas veces. Un poco, muchas veces. Es el varias veces al día. No plantees el movimiento o la actividad física como algo en lo que tengo que estar por lo menos una hora. No. Un poco, diez minutos, cinco minutos, tres minutos, dos minutos. Es mi útil. Pero hazlo regularmente, varias veces al día. Descansa un poquito y otra vez a ponernos en marcha. Lo que no puede ser es que estemos descansando de descansar. ¿Qué me siente para tumbarme? No. Si estoy sentado, puedo hacer ejercicios. Incluso en la cama, si estoy tumbado, puedo hacer ejercicios. Puedo moverme. Mantente activo. Va a mejorar tu calidad de vida. Vas a sentirte mucho mejor. Mi nombre es Jesús. Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? Venga. ¡Corre, que empieza! Uno, dos, tres. ¡Empezamos! Levantamos la rodilla. Estiramos la pierna. Mantengo. Hago diez círculos hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hacemos igual con otra pierna. Levanto rodilla. Estiro. Círculos hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Venga! ¡Bien! Vamos a por otro ejercicio. No levanten los hombros. Manténles abajo. Gira. Un brazo. Palma de la mano arriba. Giramos. Y levanto la palma del otro. Así, alternativa. Gira uno. Gira dos. Mantén. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Bien. Venga. Un poco más. Lanzamos la pierna. Y cruzamos. Una otra. Y cruzamos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Venga! ¡Vamos a continuar! Levantamos los brazos, mantengo arriba, levanto una rodilla y levanto la otra. ¡Venga! ¡Ya va una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. ¡Muy bien! ¡Intenta moverte a diario! ¡Intenta moverte con frecuencia! ¡Hemos terminado! ¡Hasta la próxima sesión! ¡Hasta la próxima!